Bueno, esto surgió un poquito de la idea con el ingeniero Broda, Mía y la gente de Viasoni, con su representante que tenemos acá, el señor Leandro Capovila, de hacer un curso de capacitación para la gente y para también los municipios y comunas que quieren mandar su personal para lo que dijiste vos, poda responsable, porque hemos visto que todo es una técnica, no es nomás simplemente abordar un árbol y cortarlo como uno quiere, es una técnica importante para que ese árbol que uno le está haciendo la poda tenga una larga vida. Y bueno, un poco se trata de eso, va a venir la empresa Viasoni a mostrar todo su equipamiento que tiene para estas cosas, Broda y el ingeniero Amer también se agregó ahora, que también van a hacer los dos un poco una charla, uno de frutales, el otro explicando de qué se debe conservar las especies. Y bueno, la idea es empezar con esto para que todos se lleven realmente que no hay nada raro, pero sí hay que saber hacer las técnicas de poda para que lo que sea tanto en los frutales, en los espacios verdes, la arboleda, tengan el verdadero sentido de llevarlo hacia adelante, porque a veces mutilar un árbol significa matarlo. ¿Cuándo se va a desarrollar esta charla y a partir de qué hora? El 23 de mayo a las 19.30, a partir de las 19.30, se va a hacer la presentación de todos los equipos y herramientas, se van a hacer las charlas, después va a haber la entrega de certificados a los que participan para que por lo menos vean que están actualizados en el tema, por eso invitamos a todos, esto es libre, para empleados comunales, como dije yo, para la gente que es pública, que quiere venir, y bueno, va a haber unos sorteos de herramientas, va a haber sorteos de algunos frutales para que se los lleven, y ya sabiendo un poco la técnica de manejo. ¿Es gratuita la charla? Totalmente gratuita, por eso digo que el aporte un poco de todos podemos lograr estos talleres que son importantes y que haremos varios durante el año.